Báilalo sin miedo, vete, 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 todo lo que hacemos para ir Vete, este mismo party, baby, la que escucha ni me va a quitar y te quitar y se suelte Báilalo que báilalo que báilalo sin miedo, vete, 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 todo lo que hacemos para ir No te digo más, no te digo más, no te sigo más, pa' que me caja a pasar Ay, a ti si tú te vienes a esta mitad, que riquera borriquera, ay, 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 ay No te digo más, no te sigo más, solo una vez más Recifiga esta noche de sagu 됩니다 Sacabuérica No se ponen de draca Es como es un ritmo garari brassetDricksD revec balea lo que baila lo que baila en tu pecho En tu pecho Es el mismo parque En tu pecho No me quitan el coche Métalo En tu pecho En tu pecho Es el mismo parque D.K. D.K. D.K.